Música Hola amigos y bienvenidos a un video más Y el día de hoy les traigo una colección que ya no es tan nueva Pero siento que se tardaron mucho en ponerla en los supermercados Porque como que solamente a la hora del lanzamiento solamente se los mandaron pues a las personas que tienen en su lista de PR o de relaciones públicas Y solamente los lanzaron en los supermercados de ciertos países Pero creo que ya llegaron a todos los países Incluyendo el continente americano que siento que a veces es un poquito muy olvidado en algunos países Pero siento que ya llegó en todos los supermercados Así que si estás interesado en estos productos pues ya puedes ir y checarlos y comprarlos Pero por el día de hoy nosotros vamos a comenzar con este video para que no se haga talar Y bueno estos labiales que yo les traigo son de la colección de Gigi Hadid Y los tengo aquí, los tengo separados porque estos rojos son de la colección que se llama West Coast Y estos son los de East Coast que son en los tonos más nude Y bueno aquí les voy a hablar un poquito más del producto De qué me pareció y pues de qué olor tiene Porque estos tienen un olor super delicioso que la verdad a mi me encanta Incluso me dan ganas de comérmelos Pero vamos a comenzar Y vamos a comenzar con estos que son de West Coast Y la verdad fueron muy sonados Pero siento que como que las personas que lo recibieron de paquetes de PR Se concentraron un poquito más en lo que era la Jet Setup Palette Que pues ya vimos que era un total fracaso esa paleta Porque pues siendo honesta era una paleta que casi yo no le encontraba un uso Aparte siento que fue pensada más para chicas de piel blanca Y me quedo así como que ¿y dónde quedan las chicas de piel? Un poquito más oscura que tal vez la quisieran adquirir Pero los colores como que no ayudaban muchísimo Y al igual que la distribución de la paleta como que siento que no fue la adecuada Y sí estuvo un poco elevada para lo que contenía Entonces fue una paleta muy sonada Pero siento que dejaron de lado un poquito los labiales Y es por eso que yo decidí hacer esta receta Y bueno comenzando con los labiales rojos Que son los de la línea West Coast Vamos a comenzar desde el más claro hasta el más oscuro Y les voy a decir cuál me gustó y cuál no y por qué Y bueno ya les hice swatch en mi mano Y se los voy a ir mostrando también de la barrita Y ok vamos a comenzar con el primero Que fue uno de los más sonados Que es este que se llama Austin Y es como un rojo con tonos naranjas O un poco de tonos en tono coral La verdad yo pensé que este me iba a desagradar Inclusive lo único que puedes ver es la etiquetita Y sí se ve un poco naranja Entonces esos no son mis tonos ideales Pero decidí comprarlo porque muchas decían que era muy favorecedor Y la verdad es que sí La verdad si tú buscas un rojo naranja Hay muchos que te hacen lucir los dientes demasiado amarillos Y ese es mi caso Que a mí no me gusta que me los hagan lucir súper amarillos Pero este que se llama Austin La verdad es muy favorecedor No te hace lucir los dientes amarillos Incluso como que te los hace ver un poquito más blancos Entonces este se los recomiendo muchísimo Su terminado de estos labiales Son en semi mate Y tienen un olor delicioso Obviamente sabemos que Maybelline Tiene una línea súper buena de labiales Y esta no fue la excepción La verdad son unos labiales muy buenos Que valen muchísimo la pena Y no son tan caros Inclusive comparándolos con los otros labiales Que ya tienen Tienen casi el mismo precio No son excesivamente caros Como pues lo podemos ver en algunos sitios web Que creo que en internet sí son un poquito más caros Pero en supermercados tienen aproximadamente el mismo precio Y sobre el empaque La verdad a mí me encantó mucho Este no De los tonos rojos Porque pues nada más es un simple color dorado Entonces no me mató Pero sí lo ves así de lejos O ya cuando lo pones en tu vanity La verdad se ve súper fancy Y se ve como un labial de alta gama Entonces se ve súper lindo Y bueno ya se los había enseñado Este de aquí es Austin Y la verdad se ve muy bonito el color Y vamos a continuar con el tono Que se llama Cajer Y es este Que la verdad yo pensé que me iba a gustar Pero no fue así Y es este segundo que está aquí Es este Y así se ve en la barrita La verdad es un color que yo no les recomiendo Si tú no tienes los dientes tan blancos Yo te recomiendo que te alejes de él Si es que no te gusta que te haga ver tus dientes amarillos Porque este sí lo va a resaltar De una manera muy exagerada Que la verdad por eso fue una de las razones Que ya no me gustó Porque en sí el tono es muy bonito Pero ese es el defecto que tiene Entonces este fue uno de los que casi no me gustó Entonces si a ti no te gustan tus dientes Que se vean amarillos Mejor mantente alejada de Cajer Pero si eso no te molesta Entonces va a ser un tono que te agrade muchísimo Continuando con otro Que es el último de estos rojos De estos rojos, perdón Es este que se llama Lani O Laini Que es así se pronuncia Y es este rojo Que se ve súper divino Es como un rojo vino Y la verdad estos tonos Son los que a mí me encantan muchísimo Porque te favorecen demasiado Y son unos rojos Que te hacen lucir los dientes Bastante blancos Y este no fue la excepción Entonces este Si tú quieres que se vean un poquito más blancos Tus dientes La verdad te aconsejo que compres este Y este lo use así Les digo que es un rojo Que se parece Que ya va un poquito más Hacia vino Pero la verdad es uno súper bonito Incluso es un rojo Que yo diría que es un rojo Como que muy sexy Y la verdad a mí me encantó muchísimo Al final les voy a decir Cuáles fueron mis favoritos De estos De esta colección Bueno ahora pasando con los de la colección De East Coast Por aquí tenemos este que se llama Erin Que desde que yo lo vi En el video de la youtuber Que se llama Tati La verdad yo moría por tenerlo Y dije si lo llevo a encontrar Me lo voy a comprar Porque es un color súper bonito Que es como los que a mí me gustan Y es este Y de hecho tiene como que unos subtonos Un poco morados Pero la verdad es muy bonito Este sí Como que estoy entre amor y odio Porque el color me encanta Me fascina Y todo Pero sí me hace lucir Un poquito Los dientes Amarillos Pero la verdad Con tal de traer este color En mis labios No me importa Porque el color Es súper súper lindo La verdad si buscan un nude Les recomiendo Que se compren este Porque es demasiado lindo Y aparte su terminado Que les comento Que es semi mate Es muy cómodo en los labios No se siente pesado Y sí les va a durar en los labios No tanto tiempo Pero sí Un poquito más Que cualquier labial Que es de terminado cremoso O terminado satinado Entonces estos Les duran un poquito más Y bueno Les quiero hablar del empaque de estos Vean la letra de estos Y se ven Tornasol Algo que yo hubiera querido Que lo conservaran En los demás labiales Pero no fue así Entonces Siento que me quedo Con esta de Iscaus Porque se ven un poquito Más hermosos Los empaques Que estos Que solamente son Un simple dorado Pero bueno Los empaques Son un poco de Cosas mínimas Si realmente El producto es bueno Y bueno Erin se ve así De esta manera Y les digo Que se ve súper Súper lindo Y no compré El que se llama McCall Porque En la etiquetita Pues si se veía Un nude Que la verdad Yo sentía Que no lo iba a utilizar Entonces dije No tiene caso Que lo compre Si solamente Lo voy a tener Ahí aventado Porque no me va a gustar Ya que se ve Como que Un poquito Como los labiales Que les he comentado Que se ven como corrector Pero si tú tienes Tu piel Un poquito más blanca Como la de Gigi Haddy Tal vez te favorezca Un poquito más O si eres Un poquito más Morenita Que yo Si te va a favorecer Muchísimo más Este labial Que se llama McCall Y bueno El día de hoy Yo traigo El que se llama Tora Y la verdad Es un nude Súper bonito Yo pensé Que este Me iba a desagradar Porque También pensé Que iba a ser Lo mismo que McCall Y de hecho Este se ve así Súper bajito Súper lindo Para traerlo Como un día a día Cuando quieras Un look Súper natural Y no tan cargado Y la verdad Este se ve como que Muy lindo Y se ve como Un nude Cafecito No se ve un nude Normalmente Como los otros Que se ve casi Como corrector Entonces por eso Me encantó Y la verdad Este si no te hace Lucir Ni los dientes Tan amarillos Ni tan blancos Como que ahí Se queda En un stand Y bueno Ya para terminar Este video Y que no se nos haga Tan largo Mis dos colores Favoritos De esta colección Sin lugar a dudas Déjenme encontrarlos Fue este Que se llama Lainey Y este Que es Erin Y la verdad Estos dos colores A mi me encantaron Muchisísimo Y la verdad Les digo Que este Fue uno de mis Favoritos Que se llama Erin Porque se ve Súper lindo Ya puesto El labios Y Lainey Es un rojo Que también Es muy favorecedor Para todo tipo De piel Y bueno Si tú deseas Adquirirlos Pues ya puedes Ir a tu supermercado Local En donde Vendan La marca De Maybelline Y si no Quieres adquirirlos Que son de la colección De Gigi Hadid No te preocupes Porque Maybelline Tiene Pues un paquete Tradicional Y maneja Muchísimos más Tonos Pero si realmente Eres fan De Gigi Hadid Puedes adquirirlos Y espero Y este video Te sirva muchísimo Para que sepas Que color Adquirir Y si es que Te van a gustar O no Pero yo se los Recomiendo Muchísimo Y no es por Hacerle promoción A esta Colaboración De Maybelline Con Gigi Pero la verdad Sus labiales Fueron todo Un éxito A comparación De las paletas Porque las paletas Siento que Al igual Que Los primer Para contorno Siento que Tampoco Fueron un éxito Porque muchos Se confundían A la hora De utilizarlos O a muchos Otros Como que No era algo Que pudieran Agregar En su rutina Diaria Pero sin lugar A dudas Los labiales Siento que Merecían Un poquito Más de atención Porque son Muy buenos Y Los colores Siento que son Una gran elección Y tiene Diferentes Rojos Como ya se los Enseñé Por si a ti no te gusta Un tipo de rojo Puedes escoger Entre estos tres Al igual que Los tres Tonos De tonos Nú Y bueno También tienen El delineador Líquido Que bueno Eso ya es Otro asunto Así que Ustedes vayan Y compren Lo que más Les haga feliz Y nosotros Nos vemos Hasta siguiente Video Y espero Y este video Les haya gustado Y si fue así No se olviden Regalarme Un dedito Arriba Y suscribirse A este canal Pero antes De irnos Quiero mencionarles Que yo no encontré Ningún labial Que se pareciera A estos de Gigi Y de hecho Los swatché Y le tomé una foto A los labiales rojos Que yo tengo Y a los labiales Nude Que también tengo Para compararlos Con otros labiales Si es que los encontraba Un dupe Pero no los encontré Entonces Los dejo con esas fotitos Y espero Y nos veamos pronto En el siguiente video Bye Chau